El gran triunfo que permite a Bois mantenerse en primera división y en la Liga 1 Movistar por gol Perú. Una alianza que comenzó teniendo el dominio territorial, un Bois que su plan de juego fue el contraataque, gran pase de Torrejón a espalda de Salazar, no puede ir a la cobertura Rodríguez, entonces Penco le saca una ventaja a Alberto en esa diagonal porque Penco le marca el pase a Torrejón. Y Beltrán, tal que Beltrán, se demora en ir a presionar a Torrejón. Mira, no va Beltrán, Torrejón tiene la libertad de poner el balón a espalda de los centrales, muy bien Penco en esa diagonal en ataque, lo que le permite aguantar un poquito que llegue Alberto y hace el remate cruzado para definir. Una alianza que buscaba esto, el juego a los tres de arriba, Ascues era el enganche, Rubio con Da Silva eran los atacantes, pero no había gestación en el medio, porque Bayón, que juega de medio central, en el caso de Alianza Lima de medio interior Bayón, de medio central también, en el tema de Alianza Lima jugadores como Mora de medio derecho, no tenían Beltrán en el medio centro, no tenían gestación en el medio. Y vemos esto, un error defensivo de parte de Salazar que se quiere sostener en la jugada con Alberto Rodríguez y termina en un penal que genera Chávez, que lo busca Chávez muy bien, para el gol segundo de Penco. Nos regaló un gol de zurda con pelota de movimiento de la figura del partido y nos regala un gol de derecha pegándole el penal. Necesitas un delantero que aguante lo que aguanta Penco, que te defina lo que te definió Penco en este partido, a partir de la propuesta de Cardama, agrupar, tirarse atrás, consciente de lo que necesitaba y pudo aprovecharlo. Y aquí pudo llegar al tercero tranquilamente. Claro, que lo falla Villagra, pero tanto, acá hay un tema. Bois había perdido por goleada, con Manducci y con Melgar. Quiso ser un equipo de tú a tú, jugar a los rivales y lo golearon. Acá, ¿qué hizo? Esperó, se hizo fuerte primero en defensa para salvar el descenso y después contraatacar Alianza. Alianza mejora con los cambios, con el ingreso de Cornejo. De Rueda, acá tiene una da Silva, más fallada que la gente, Alianza debe estar muy molesta con la derrota. Esta fue una muy buena jugada de Cornejo. Falla, pues, algo que un jugador de experiencia no puede fallar en zona de definición. Sí, tú decías... Pero la pura puerta. Tú decías, en este caso, el Sport Boys del Callao viene de dos derrotas fuertes, de dos goleadas... Todorosas. ...de haber caído, sí. Y asume como tiene que asumir el partido ante Alianza Lima. ¿En qué momento Alianza Lima va a asumir el partido como un equipo que está a tres puntos de zona de descenso? Tiene que asumirlo. Por eso. Tiene que hacerlo ya. Por eso. Porque se va a complicar más. Mira lo de Cornejo, intentando pegarle de afuera. Yo creo que para la idea de Amec, del 4-3-1-2, no tiene extremos. Alianza juega con un sistema sin extremos. Entonces, si no tengo extremos en ese sistema, los laterales tendrían que progresar por los costados, juntarse con el medio interior derecho, tratar de superar a Númerica. No hace eso Alianza. Ir a matar en cada jugada, no fallar pases que no tienes que fallar. ¿Me entiendes? Pero eso ya viene en el tema también técnico y mental. Por supuesto. Atención defensiva. Eso también tienen que tener. O sea, no es solo juegas cuando tienes la pelota y cuando puedes meter una guacha a la meta. ¿Me entiendes? No es cierto, Alianza trata de tener una posición muy larga. Acá vamos a seguir con los números, me parece. Unos números que favorecen en posición Alianza, pero no genera, ¿no? Bueno, Bois hizo lo que tenía que hacer. Ganó su partido 2-0. Está libre.